La Comunidad de Madrid comienza este martes nueva legislatura y los grupos parlamentarios aún no han alcanzado ningún acuerdo para la composición de la mesa. Por eso, Ciudadanos ha propuesto a Juan Trinidad para que la presida. Aspiramos a presidir tanto la mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid con Juan Trinidad, como ya hemos anunciado, que será nuestro candidato. La candidata del PP a presidir la región, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado por su parte que aún no hay acuerdo, pero ha dado su visto bueno a la propuesta de Ciudadanos. Tiene para mí una nota alta, en ese sentido me parece bien, aunque es cierto que está en el aire y que queremos a lo largo del día, entre los tres partidos, cerrar todo. Sin embargo, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que su partido no ha alcanzado ningún acuerdo con Ciudadanos sobre la elección de la mesa de la Asamblea de Madrid y les ha premiado a continuar negociando. Si Ciudadanos aspira a presidir la mesa en la Comunidad de Madrid, tendrá que alcanzar previamente un acuerdo con el apoyo de Vox. Quizá las matemáticas las estemos haciendo mal y no haga falta el apoyo de Vox, pero si es necesario el apoyo de Vox, tendrá que llegar a un acuerdo con Vox. Mientras tanto, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, se ha reunido con la candidata de Podemos, Isabel Sierra, para tratar con un mismo programa y un proyecto común de cara a conseguir la presidencia de la región. Sin embargo, si hemos entregado un texto a Ciudadanos, a Más Madrid y a Podemos, con idea de que se trabaje sobre la posibilidad de encontrar un acuerdo para sobre eso construir la mayoría. Nosotros reiteramos que para Unidas Podemos es necesario hacer un acuerdo con las fuerzas de izquierdas, en ese sentido nuestra disposición a hablar no solamente con el Partido Socialista, sino con Más Madrid. A menos de 24 horas para la constitución de la Asamblea, el futuro de la Comunidad de Madrid depende de los acuerdos entre PP, Ciudadanos y Vox.